Hoy quiero mostrarles los 4 mandamientos para unos labios oscuros perfectos. Primer mandamiento, maquillar tus ojos muy claros y con sombras muy neutras. Segundo mandamiento, escoger correctamente el color del blush en relación al color de tu labio. Cuando tienes labiales como rojo o naranja debes utilizar un blush mucho más natural. Cuando tenemos labiales mucho más oscuros podemos contrastar con un blush de pigmentación más rosada. Tercer mandamiento, delinear siempre antes de aplicar el labial con un lápiz delineador tus labios. Cuarto mandamiento, no recargar con color en tu outfit y usar siempre colores muy planos en el momento en el que vas a utilizar un labial. ¡Suscríbete al canal!